Relatos cortos de terror. En el vídeo de hoy voy a estar leyendo cortos de terror. Así que si me vais mirando para allá es porque estoy leyéndolos. Si te gusta este tipo de vídeos no olvides suscribirte y darle like. Comenzamos. Despierto en la madrugada, con el cuerpo paralizado. No puedo gritar ni moverme. De pronto veo una tétrica figura en la oscuridad, acercándose lentamente hacia mí. La figura se sube a mi cama y comienza a ahorcarme con tanta fuerza que pude sentir sus horribles garras quemando mi cuello, hasta hacerlo sangrar. En ese momento desperté. Todo había sido una pesadilla. Me levanté y fui al baño. Pero cuando me vi en el espejo me di cuenta de que aún tenía esas garras marcadas en mi cuello. La puerta del baño se abrió lentamente, mientras escuchaba una voz que decía ¿Creíste que podías escapar de mí? Hay un hombre afuera de mi casa. Ya son varias noches que lo veo ahí. A veces me despierto en la madrugada. Miro tímidamente por la ventana y ahí está, silencioso, con esa tétrica mirada tan pesada puesta en mí. He pensado en llamar a la policía, pero ¿cómo les explico que mi novio me está acosando? Si lo maté hace dos semanas. 911. ¿Cuál es su emergencia? Pregunté. Y escuché los sollozos de una niña al otro lado de la línea. Creo que mi papá me quiere matar. Dijo la niña y lloró, dejándome congelada en el acto, al reconocer la voz de mi propia hija. Mi familia y yo nos mudamos a una casa muy antigua. Al principio nos encantó a todos, pero luego de unos días notamos que mi hermano le tenía miedo a mi habitación. Él se ponía a llorar cada vez que entraba. Y era entendible, ya que era una habitación un poco siniestra. Y los vecinos dicen que un chico se ahorcó hace muchos años, así que eso explica la mala vibra que transmite. Hoy le pregunto a mi hermano qué era lo que no le gustaba de mi habitación. Y me respondió que mi amigo le parecía extraño. ¿Qué amigo? Le pregunté. El que tiene una cuerda en el cuello. El que tiene una cuerda en el cuello. Era inútil que su familia tomara tantas precauciones. El asesino ya estaba dentro de su casa. Y de hecho, vivía con ellos. Mi novio estaba muriendo. Yo me encontraba a su lado cuando murmuró. Hay algo que quiero confesarte. Le dije que no, que no había nada que confesar, que todo estaba bien. No, debo morir en paz. Te engañé con tu mejor amiga. No pasa nada, susurré. Lo sé. Por eso es que te envenené. Descansa en paz. Y no vuelvas a despertar. Mi abuela me dijo que era un don ver al ángel de la muerte frente a las casas de la gente. Y saber que pronto se llevaría a alguien de ese hogar. Yo también pensé que era un don. Hasta el día que comencé a verlo fuera de mi casa. Vivo solo. Debo ser buen chico. Debo ser buen chico. Se repetía el perro. Después de haber sido castigado tantas veces. Por ladrarle a los extraños. Él se quedó callado esta vez. Mientras miraba al asesino en serie entrar sigilosamente por la ventana. Antes de que mi abuelo muriera, me dijo que no abriera nunca la puerta roja del sótano. Pero ahora que está muerto, puedo escuchar su voz detrás de esa puerta, pidiéndome que sí la abra. ¡Suscríbete al canal!